El objetivo de promover estos espacios es enfocado al programa Yo Educo, que está siempre llevando adelante el Ministerio de Educación en los diferentes aspectos. El día de hoy nace la iniciativa de los consejos estudiantiles, donde buscan reflejar en frases del Yo Educo, yo aprendo y yo acciono a través de mis acciones en coordinación con la familia. Es algo triste que en nuestro país las drogas y el alcohol estén más al alcance de un joven o de un niño que un abrazo y que las adicciones formen parte de su día a día. Sí, es verdad que ser joven no es fácil, todos lo sabemos. Nos sometemos a cambios en todos los sentidos posibles, físicos, psicológicos, éticos, morales, culturales. Entonces, ¿de quién es el culpable de que un joven caiga en las drogas? Sus padres, la escuela, la facilidad con la que la consiguen, la depresión que se los consume de adentro hacia afuera. Pues la respuesta es ninguna de las anteriores, ya que el único responsable de caer o no en las drogas eres tú mismo, que se siente tan pequeño que necesita sustancias extrañas para aliviar el dolor. Entonces, es el generar estos espacios de compartir momentos entre los estudiantes para hacer una lucha frente a las diferentes problemáticas sociales, que es el tema del alcoholismo y drogadicción principalmente. Entonces, este es un empezar que se está dando, primero en el Cantón Girón, lo vamos a replicar en el Cantón Santa Isabel, en el Cantón San Fernando y en el Cantón Pucará. Entonces, aproximadamente el día de hoy contamos con 1.200 estudiantes de las instituciones, ya que se está haciendo en dos etapas. La primera etapa con los alumnos ya de los grados superiores y los niños en los grados inferiores. Estaremos haciéndolo, Dios mediante, la próxima semana en el auditorio, a manera de un cineforo, donde también podrán compartir este espacio que está generado para toda la familia educativa. Invitar a las familias que son quienes acompañan a los estudiantes a fortalecer estos espacios, ya que estos espacios generan la oportunidad de irse deslindando de esta problemática social que aqueja no solo al Cantón Girón, sino a todos los cantones aledaños de nuestra jurisdicción y que a través del programa Yo Educo queremos erradicarlos. En lugar de meterle sustancias extrañas a tu cuerpo, que solo te daña, busca la felicidad en otras partes, en tu familia, en el amor, en el deporte, en donde tú quieras. No te destruyas, que para eso no viniste al mundo. Tú estás aquí para ser feliz y lo único que necesitas es amor, nada más. ¡Quierete, no te drogues!